Bueno, no menos extraño es lo que les vamos a presentar ahora, pues está pasando en un río que muchos aseguran, esconde un platillo volador, un verdadero misterio de otro mundo. Estas imágenes de un supuesto ser de otro planeta, caminando por la orilla de este río, están causando conmoción. Por eso, los habitantes pidieron a expertos explorar el lugar. Fue una foto bastante natural, fue una foto bastante natural y no parece que fuese hecho por Photoshop, parece que fuese legítima. Y no parece que fuese hecho por Photoshop. En estos momentos, expertos en imágenes analizan la veracidad de la foto del supuesto ser. Muchachos, hace una semana un programa en decadencia de fenómenos paranormales y noticias amarillistas que muchos conocemos volvió a ser el mamarracho del siglo. Pero esta vez no perderé la oportunidad de pasar un buen rato con ustedes, demostraremos en un puñado de minutos la descarada, barata e impresentable falsedad que se montaron mientras atendían la novela de las seis. Supuestamente el muchacho ese del video pudo captar un extraterrestre desenfocado y transparentoso en una fotografía, pero ni aquel que hace caca de parado cae en una baratija como esta. Primero, abrimos el Photoshop y mientras queda, buscamos imágenes de grises en la web. Al parecer ni se tomaron la molestia de usar algo rebuscado. Tanto la captura de pantalla como la imagen que suponemos pertenece al engaño serán trabajadas. Separamos a este engendro y lo guardamos para superponerlo a la captura. Conservaremos unos cuantos pixeles más y suavizaremos un poco la máscara para que la imagen no se deforme. Ahora pegamos nuestro trabajo y lo redimensionamos, además de cambiarle la angulación para que quede muy similar a la captura empleada. Haré unos cuantos retoques que estoy seguro hicieron para deformar un poco el modelo original. Aquí nada del otro mundo. Un par de pinceles y algo de clonación para incrementar el tamaño de la cabeza. La imagen al parecer también fue un poco deformada y adelgazada. Esto es solo un juego de niños. Esferizamos el torso y ya vemos como cada vez va quedando más similar a la imagen de la derecha. Para conseguir ese efecto movido y difuso vamos a usar un poco de desenfoque gaussiano. Compartan conmigo más videos o fotografías que encuentren por ahí que quieran desmentir. Sin desmentir, incluso podríamos hacer una nueva y divertida serie en el canal con estos matatiempos. Finalmente opacamos un poco la imagen del hombrecillo para darle el acabado transparente y ¡wala! Nada mal para la nada de tiempo que nos tomó. Ojalá no me toque un strike por copyright o algo parecido. Igual muchachos conmigo, que sea hasta la próxima. En estos momentos expertos en imágenes analizan la veracidad de la foto del supuesto ser extraterrestre. Paloma. Y en este momento tenemos el trabajo de aerospace.